¿Estás armado? ¡Laura! ¿Qué pasó, Gutiérrez? ¿Viniste a entregarte? No. No, ya me vine a entregar. Vine a entregar a Franco la edema. Si ustedes me protegen, yo puedo declarar contra él y lo voy a hundir para siempre, hijo de puta. Yo quiero protección. Y quiero entrar en el sistema de... ¿Qué? ¿Identidad reservada? Sí, tenés el que... Esas son películas, Gutiérrez, Estados Unidos. Acá no existe eso. Acá lo máximo que te podemos conseguir es una consideración del juez y que no te mate. Déjate hinchar las pelotas. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, vas a tener que hablar con el juez entonces para que le levantemos un sumario a Franco y para que le mantengamos una demanda y para que hagamos mierda este tipo. Perfecto. Bueno, vas a tener que cuidarte ahora, ¿eh? Yo. Ustedes se tienen que cuidar. Ustedes se tienen que cuidar. ¿Pero me cae muy bien a mí? Sí, francamente, nunca, ¿eh? Pero hay algo que no entiendo. No sé cómo te das cuenta, pichón. El Franco es implacable. Y no va a parar hasta haberte muerto a sus pies. ¿Y sabe por qué no te mata? ¿Por qué? Porque te quiere. En el fondo te quiere de una forma muy loca, muy... Pero tené cuidado, nene. Porque esto se está acabando, ¿ya? Se le está acabando el amor. Qué cagada, Gutiérrez. A mí también se me está acabando el amor. ¿Cómo que Franco renunció a la brigada? Sí, me dijo eso. No, debe ser otra mentira. Algo tiene que ver atrás de eso. Escuchame, yo tengo buenas novedades. Gutiérrez está acá. ¿Está ahí? ¿Pero que lo agarraron? No, no. Se entregó él. Y parece que está dispuesto a declarar en contra de Franco. Bueno, Tomás, que no se quede en tu casa. Franco me preguntó si te iba a llamar y yo le dije que no. Así que puede ser que vaya para tu casa a decírtelo en persona. ¿Franco te dijo que venía para acá? Ay, timbre. Esperá que pueda ser Franco otra vez. Esperá, ¿eh? Escuchame. Hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy hablando. Pasa. ¿Era Franco? No, no era Franco. ¿Para nada más a decir quién es? ¿Qué te importa? Para, 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 para. Para, 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 para. Quédate acá. ¿Quién es? Lucas, Laura. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Contra? ¿Qué haces, Edema? Nada, quería hablar con ustedes. Ahora te llamo. Es Franco, ¿no? Sí. Ahora te llamo. Es cortito, ¿eh? No, no. ¿Qué querés? Bueno, quería... ...comentarles a todos ustedes que voy a... ...a renunciar... ...hacer una retirada central. No sé, tengo la sensación, la intuición de que yo no, no les caigo bien. Pero sí quería contarles que igual yo voy a seguir buscando a Gutiérrez. Nosotros también. Sí, pero el problema es que ustedes no encuentran a nadie. Así que yo voy a encontrar a ese hijo de mil putas. ¿Mm? ¿Está bien? Ok. Sí. No, 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 no. Prepárate este pelotudo, te va a cuidar. No me hagan una cama. Le pido, por favor, no me hagan una cama, chicos. Yo te voy a hacer una cama porque te necesito. Y quedate al lado de la puerta que te van a cagar a ti. No, metete para adentro. ¿Le des, mam? Qué copiolín. Tomás, ¿cuánto más necesito? Bueno, basta. ¿Sí me tomás? Nada, es que vamos a hablar de trabajo, por eso, distancia. Escúchame, esta vez tenemos que ser muy astutos, muy astutos. No se nos puede escapar, Franco. ¿Eh? ¿Vos pensás que va a renunciar? No sé. Igual, si no renuncia, se va a encargar de rompernos las pelotas. Sí, sabés que sí. Escúchame, soy yo la que lo va a acompañar a Gutiérrez, se ha declarado. No, estás en pedo, ¿por qué? Sí, porque sí. No, estás loca, si el tipo no está arrepentido, no le creo un carajo. No importa, si no lo hace arrepentido, lo va a hacer porque está cagado en las patas. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces lo voy a acompañar yo, porque Franco te va a seguir a vos, ¿eh? Va a sospechar de vos. ¿Eh? No sé, no me cierro. Vemos. ¿Ese ruido lo hiciste vos? No hay que mirar con esa cara, lo hizo la panza, de paso. Es un escuerzo. ¿Querés que te prepare de comer? Sí, contate otro. No, en serio. ¿Qué? Lo voy a acompañar yo a Gutiérrez. Vamos a esperar a que Gutiérrez declare y que después explote todo por el aire. ¿Que explote? No querés exploteemos nosotros un ratito. Podés parar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo estamos un ratito? ¿Sí o no? Vale, obvio. Bueno, bien, ¿eh? Obsesionado por ti. Obsesionado por ti. Obsesionado por ti. Obsesionado por ti. Laura. ¿Qué tal? Volvió. No me digas que volvió el 22. No. ¿Quién? ¿Qué estoy cantando yo? ¿Qué? La quiero morir. Por favor, por favor, por favor, por favor. Estoy cantando la canción de Estela Maris. Bendito sea Dios. Otra vez con ese no es Estela Maris. Es la quioquera que se parece, que es muy parecida a Estela Maris. Pero no es Estela Maris. ¿Entendés? ¿Por qué no me dejas soñar? ¿Por qué no me dejas soñar, Laura? Noemí Copioli. Suspendémelo de Noemí. Noemí, Noemí. Callate la boca, callate la boca. Y otra cosa que te voy a decir. Terminala con esta chica, porque te va a cagar a trompadas un día. Ajá. ¿Entendés? Sí. Te va a cagar a ti. Bueno, no pasó eso. Vos fíjate que casualidad que no... ¿Sabés qué? Me miró. Me miró con un amor, con una dulzura y... No sé, como una mirada extrasensorial y... No sé, como me atravesó con rayos, con rayos de amor. Y bueno, yo ahí nomás pelé la mirada que me enseñó el 22. Qué, qué. Seguimos con las agresiones. Seguimos con las agresiones. No, no, no. No, esto viene de adentro. Porque tu hermano te banca, pero vos no te bancas que tu hermano sea feliz. Acá no se bancan. Que el diente ahí re sea feliz. Por favor, bajáramos. Que no se lo banquen. Que no se lo banquen. Obsesionado por ti, Noemí. Por favor. Obsesionado por ti. Obsesionado por ti. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? Nada, está cantando un tema. ¿No de mí? Sí, no. Una amiga. Una amiga que tiene de la infancia que se encuentra hace poco. Un temita. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Sí? Hablé con el juzgado. En cualquier momento nos van a llamar para que llevemos a Gutiérrez a declarar. No, no fue no. Buen día. Buen día, señor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Novedades de Gutiérrez? Tenemos un dato. ¿Qué dato? No, en realidad no lo puedo decir todavía porque no está confirmado ese. Sí. Sí, yo sigo obligada por lo menos por unas horitas más. Así que no me lo dudan. Bueno, sí. Estuvimos con un buche de confianza nuestro. Nos dijo que Gutiérrez está tramitando un pasaporte de trucho para salir del país. ¿No? ¿Y lo apretaron en el buche ese? No. Sí. Niños. Vos también. ¿Era que sí? No, no, no. Era que no.